Si, así son las cosas, cuanto más te quemes, más tiernas, más suaves, más maravillosa. Si, como tu mirada, que cruza la mía, me lo dice todo sin decirme nada. Son momentos hermosos que vienen y van, nos van juntando ratitos, un poco de aquí a allá. Son historias de dos donde no cabe más, que un corazón acelerado, cargando a son descontrolado. Técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano que nadie puede imaginar. Y ven, 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 técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano. ¿Por qué no acabas dando? Cha, cha, cha. Si, así son las cosas, tu boca y el movimiento, mi boca parece metanlos de los mar. Son momentos hermosos que vienen y van, nos van juntando ratitos, un poco de aquí a allá. Son historias de dos donde no cabe más, que un corazón acelerado, cargando a son descontrolado. Técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano que nadie puede imaginar. Y ven, 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 técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano, cargando a son descontrolado. Técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano que nadie puede imaginar. Y ven, 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 técnete mi mano, arrímate un poquito más, nos vederemos en algún lugar lejano que nadie puede imaginar. Si, así son las cosas, tu boca y el movimiento, mi boca parece metanlos de los mar. No doble tu sonrisa, tremendo la vida, huele que se unen, hasta que se ponen, hasta que confundan, hasta que se animan, hasta que terminan, hasta otro día. Gracias. 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 Gracias.